La morosidad del crédito concedido a familias y empresas españolas por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito cerró el primer trimestre del año en el 8,36%. El ratio de mora del sector financiero creció dos décimas en marzo con respecto al 8,15% marcado en febrero. Este nuevo incremento sitúa ya la morosidad a ocho décimas de su máximo histórico, que fue del 9,15% y se alcanzó en febrero de 1994. Por su parte, los establecimientos financieros de crédito, que conceden básicamente préstamos para la compra de automóviles, muebles o televisores, también vieron subir su morosidad hasta el 8,62%, tras permanecer tres meses consecutivos en el 8,39%. En comparación con los datos de marzo de 2011, el ratio de créditos impagados se elevó en más de dos puntos, ya que entonces se situaba en el 6,11%. Gracias.